Para ti muchachita Mi mente se pierde en la llanura de tu recuerdo Quisiera atraparme, pero es tan difícil pues no te tengo Muchachita, tú te fuiste Con la verdura de tu recuerdo Me dejaste Ahora y por siempre, por siempre mi mente te recuerda No logro olvidarte, pues yo tanto añoro tu presencia Muchachita, tú te fuiste Y solo el muy triste llorando Me dejaste Saborcito, nena Hoy mi nostalgia llena mi mente con tus recuerdos Tu voz, tu sonrisa y aquella mirada que tanto quiero Muchachita, tú te fuiste Con la amargura de tu recuerdo Me dejaste Para toda mi gente Del sureste El Caribe Estados Unidos Y para todo el mundo ¡Yeah! 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 Y para todo el mundo ¡Gracias! Gracias.